¿Seguirán con lo de los carburantes? ¿Hay personas que han estado reclamando pago de deudas en algunas instituciones antes de que el gobierno se vaya por temor, según algunos de ellos, a que la nueva administración no corra esos compromisos? Bueno, primero el Estado tiene que tener una continuidad. Nosotros creemos en la institucionalidad, indudablemente. Si el gobierno que le tocará salir el 16 de agosto hace compromiso o sigue teniendo cosas pendientes con los cuestionamientos que todos nosotros sabemos, entonces habrá que ver qué pasará con todo eso. ¿Seguirá lo de los carburantes? ¿Lo de los carburantes seguirá igual? Esa legalidad, esa moral. Bueno, fíjense, hay una ley que rige eso, que lo que hace el Ministerio de Industria y Comercio es que la cumpla. Nosotros le vamos a imprimir la transparencia necesaria, la confianza necesaria para que el pueblo sepa lo que se hace. ¿Qué nos preocupa a nosotros todavía hoy? Y no ha preocupado siempre, porque el pueblo es que recibe el golpeo que se hace con el impuesto de la gente. Porque si lo que se hace es robárselo y arriba de eso que se quede impugne, como ha pasado en los últimos años, entonces esa es la preocupación de la gente. Yo estoy seguro que la gente querrá cumplir con su compromiso de ciudadano en la medida también de que los gobiernos, y ese es el plan del presidente Abinader y de nosotros, y es la responsabilidad que ha puesto en nuestros hombros de la transparencia, de la institucionalidad, de rendir cuenta y de hacer uso de los recursos que pone el presupuesto nacional adecuadamente. Podrían bajar los combustibles en su gestión. En su gestión podrían bajar los combustibles. Esa es la crítica de la gente, que alegadamente es alto porque paga mucho impuesto. Esa parte se revisaría los impuestos de los combustibles que podrían bajar. Yo vengo de 18 años del Congreso, ¿verdad que sí? Ustedes me vieron ahí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Quién pone los impuestos? El Estado. El Congreso. ¿Quién sube o baja la prima del dólar? La demanda. ¿Quién sube y baja el petróleo? La demanda internacional. Entonces yo lo que creo es que nos tienen que dejar llegar, que tenemos que ser transparentes, que tenemos que hacer las cosas correctamente, e invitarlo a todos ustedes que nos acompañen a ver cómo se producen esas alzas y esas bajas para que el pueblo esté tranquilo, que se tiene que hacer lo adecuado. Y tengan ustedes la seguridad que yo tengo la misma preocupación que ustedes y que yo siempre voy a estar del lado de los mejores intereses del que menos tiene, que son la mayoría del pueblo dominicano. Ministro, el día de hoy el presidente... Ministro, en la mañana de hoy el presidente Medina, en contra de disposiciones de los tribunales y la autoridad de municipales y el senador de la provincia de Santo Domingo y la sociedad de Santo Domingo Oeste inauguró la terminal de pasajeros. Me parece una mala señal. Una mala señal porque sobre esa terminal hay una decisión del Tribunal Constitucional, de otras instancias judiciales, y eso manda la señal de que aquí el primer representante del Estado no da garantía jurídica. Es una lástima que termine así. Esto, pero las sentencias eran transitorias hasta que se cumplieran ciertos requisitos que ha llegado. Pero son las sentencias que están vigentes. No se ha cumplido. El gobierno dice que cumplió los requisitos que decían las sentencias. ¿Dónde está? El estudio. Yo lo hablo, yo lo hablo.